... Trabajadores de Radio Universidad celebraron el vigésimo primer aniversario de la emisora en las terrazas anexas a su estudio de sede central. Como cada viernes de este mes se llevó a cabo el concierto denominado Alta Música a cargo del trío Velázquez-Sarquís Herrera para acompañar la celebración. El tercer encuentro de este ciclo de Alta Música que además coincide con el aniversario de la radio que estamos cumpliendo 21 años y que estamos celebrando también este año de crecimiento, de mucho trabajo con los invitados, con la gente que hace los programas externos, con el personal de la radio y con las autoridades de la universidad. Abrir la puerta de nuestras radios para que la gente entre y para que también la voz de la universidad salga afuera y se conozca mejor. La voz de la universidad significa la voz de las autoridades, de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, de los periodistas, de los comunicadores. Y bueno, estamos en esa tarea y en esta tarea lo que queremos es comunicar lo que pasa en la universidad, pero también mostrar nuestra mirada de lo que pasa en Santiago, y en el país, y en el mundo, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo día a día. La Facultad de Ciencias Médicas inició el proceso de equipamiento y adjudicación de material de estudio para el dictado de la carrera de medicina en 2016. El equipamiento adjudicado es de última tecnología y pasará a formar parte de los laboratorios donde los estudiantes cursarán asignaturas como anatomía e histología. Además, se recibieron más de 300 libros para las materias del primero al tercer año de la carrera. Se llevaron a cabo las elecciones para los órganos de gobierno de la universidad, renovaron autoridades, los centros de estudiantes y consejos directivos de las unidades académicas y los consejeros estudiantiles y no docentes para el Honorable Consejo Superior. La Facultad de Ciencias Exactas organizó el curso de posgrado Desarrollo de Recursos Educativos y Permediales, que se dictará durante noviembre y diciembre. El curso estará a cargo de la doctora Estela Massa de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la doctora Susana Herrera de esta universidad. Egresados de la Escuela para la Innovación Educativa recibieron sus títulos universitarios en el acto de colación de grado número 80, que se realizó en el Paraninfo Fray Francisco de Vitoria. Participaron autoridades de la escuela y familiares de los flamantes egresados. Participaron autoridades de la escuela y familiares de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Mar del Plata.